...la última hora, cómo está siendo ese ingreso y enseguida hablaremos con José Manuel Cos, oficina de prisiones y portavoz del FESID. Susana, pues suponemos que a esta hora Iñaki Urdangarín está realizando su primera comida en prisión porque es la hora, es cuando le toca. En un día que además está dedicado, como todas aquellas personas que ingresan en la cárcel, para realizar el protocolo de identificación. También recibe la visita del médico, del psicólogo, del trabajador social. Se trata de evaluar cuál es su estado de salud física y mental y también de que tome contacto con las rutinas de la cárcel. Una cárcel de Breva, que como venimos diciendo durante toda la mañana es una cárcel de mujeres, pero que tiene un módulo pequeño, especial para hombres. Pero ojo, porque Iñaki Urdangarín en ningún momento va a tener contacto con las reclusas, ni en el patio, ni en el comedor. Él va a estar en su módulo, donde va a estar seguramente completamente solo, solamente con la compañía de los policías que ejercen como guardianes. Va a tener a su disposición un comedor, una cocina y también un pequeño gimnasio. Desde luego no va a tener ningún peligro con otros tipos de reclusos que pudieran ser considerados peligrosos o conflictivos, pero también va a tener el problema, Susana, de que va a tener una condena en prácticamente completa soledad. Bueno, pues saludo al señor Couso, insisto, portavoz de CESIF, funcionario de prisiones. Muy buenos días. Primero, ¿qué le parece el ingreso de Iñaki Urdangarín en Breva? ¿Le ha sorprendido la elección? ¿Hasta qué punto es una elección voluntaria o aconsejada? Nos ha sorprendido porque era una de las posibilidades que manejábamos. Y eso que desde el sindicato veamos que hay en principio problemas a priori, porque es una plantilla bastante escasa y en la que la presión de un interno tan mediático va a suponer problemas para el trabajo día a día del funcionario. Luego, por otro lado, efectivamente es una prisión muy tranquila y en la que las medidas de seguridad son excepcionales con respecto a otros centros meditenciarios. Lo normal es en estos casos, pues al interno, en este caso al señor Urdangarín, le hayan aconsejado que vaya a esta prisión. Bueno, ¿qué medidas supone para los funcionarios? Dice, es más trabajo. ¿De qué trabajo estamos hablando? ¿Por qué supone un problema que sea alguien tan sumamente conocido y mediático como Iñaki Urdangarín? Claro, es mucho más abajo primero porque supone la apertura de un nuevo módulo con más carga de trabajo a una plantilla ya de por sí bastante castigada por las ausencias porque hay pocos funcionarios. Y por otro lado, es un continuo escrutar la labor de los funcionarios. Es continuamente que estén dando informes, que estén súper atentos a que no pase ninguna circunstancia extraña. Bueno, pues es un trabajo, una presión añadida a un trabajo ya de por sí, pues bastante complicado. Hay que tener en cuenta que las 24 horas del día vamos a estar a cargo del señor, bueno, de este interno y de todos los internos de España, pero en este caso concreto va a ser de un interno súper señaladísimo y en el que va a ir una gran atención mediática por parte de todos ustedes. Señor Couso, si cualquiera de nosotros, Dios no lo quiera, somos condenados, ¿podemos elegir esa cárcel? ¿Puede cualquiera decir yo quiero estar en ese módulo solo anexo a una cárcel de mujeres? Porque podemos estar hablando ya de trato de favor, de cierto favoritismo con el yerno del rey. Bueno, como mínimo podemos hablar de excepcionalidad, pero no es el primer interno que va a ir a esa prisión. De hecho ya el señor Roldán estuvo en esa prisión y en este caso yo creo que han decidido que las medidas de seguridad van a primar por cualquier otra circunstancia. En un principio yo no sé si todos los internos querrían estar solos en un módulo. O sea, estar solos durante el tiempo que esté de condena pues también supone un problema añadido. Hay que estar mentalmente muy preparado para intentar pasar una condena pues prácticamente en soledad. Yo personalmente hubiera elegido una prisión donde hubiera más gente con la que poder hablar, pero bueno, cada uno es libre de este tipo de decisiones. ¿Y el curso puede ahondar un poco en esa excepcionalidad? ¿Qué quiere decir? No es habitual que haya un solo interno en una prisión de mujeres, no es lo más habitual. Ha pasado ya en este país y es cierto, en más ocasiones ha habido internos en ese departamento, pues por motivos de tránsitos que en un momento puntual ya ha pasado internos. O bueno, cuando ha estado preso el señor Roldán, que estuvo preso en esa prisión. Lo normal es que en las prisiones de mujeres solo haya mujeres y que en las prisiones de hombres pues haya, la mayor parte sean hombres. Y aunque sí que es cierto que puede haber módulos especiales y separados en los centros tipo donde hay mujeres, pero en el caso de la prisión de Ávila, pues hasta hace poco no había ningún hombre. Lo cual no es que sea trato a favor, sino que es una situación excepcional y repito, considero que las medidas de seguridad son las que están primando por encima de cualquier otra circunstancia. Es muy interesante lo que nos dice, ¿eh? Es verdad que, hombre, estamos hablando de trato de favor, pero estar solo en un módulo sin ningún tipo, claro, de... Roldán ya se refugió con el que hablar. Solo va a haber a la gente... Solo se cuenta que lo peor de una prisión es la privación de libertad, que encima a esa privación de libertad se añada la soledad, es un tema tremendo. Solo va a haber a la gente que le lleve la comida, no tiene contacto humano más allá de la tele que se ponga en su... Se ha ponderado la seguridad a la soledad, es decir, es evidente, porque si no, él se siente que va a estar más seguro solo. Con Luis Roldán, que fue un... era exdirector general de la Guardia Civil... Estaba justificado, con Luis Roldán estaba justificado. Y con él, es el cuñado del rey, el yerno del rey emérito. Es decir, la seguridad a mí me parece que a una persona de este tipo habría mucha gente en cualquier prisión deseosa de quitarle la vida o de hacerle daño. Entiendo, y aquí acabo, señor Couso, que les preocupará, como siempre, que alguien intente sacar fotografías, que algún funcionario intente luego vender ese material. Eso es algo que tendrán que estar especialmente bien ligerantes, ¿no? Claro, en principio no nos preocupa de los funcionarios, porque la profesionalidad de los funcionarios va a limitar, por supuesto. O sea, yo no tengo... pongo la mano en el fuego por todos mis compañeros de Ávila y eso lo tengo más que claro. Lo que nos preocuparía serán las interacciones de personal del exterior. Yo por los funcionarios ya le aseguro que no hay ningún tipo de problema, que sabremos cumplir con eficacia y profesionalidad nuestra función. Y por supuesto, nos preocupa todo lo referente a todos los internos, pues nosotros somos los garantes de la seguridad de las personas que tenemos bajo nuestra custodia. Entonces sí que nos preocupa. Yo le he apuntado por los funcionarios, porque va a estar en teoría solo con funcionarios, pero es verdad que todos los casos que hemos conocido siempre ha sido un preso, un compañero de celda o de módulo el que ha filtrado esas imágenes. Nunca un funcionario, se ha dicho de paso. Señor Couso, muchísimas gracias por atendernos.